Música 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 Desaparece todo ahí Osea, es simple Eso no tendrá que demostrar Que me dices ahora Cuidado esta persona Pero no me ha puesto tío, que te digo que me ha atravesado la puta Loci y tengo poderes, que puedo hacer desaparecer Yo puedo desaparecer si quiero Así que, a ver, ¿qué? A ver, hazle a aparecer. ¿El qué? ¿La tetera? Joder, ahora mismo, mira. Aquí está la puta tetera. Yo estoy agrofenado, ¿qué hago? A ver si me voy a empezar a transformar algo yo que charlas, ¿eh? Entro, ¿no? A ver, transformate. No, transformame, no. Aparecer y desaparecer. Pero tengo miedo de que esto vaya más. Igual mañana tengo rayos X. A ver, aparece en el baño. ¿Que vaya al baño? ¿Vas a flipar, eh? ¿Estás preparado? Bueno, pues a ver. Oye, al baño. ¿Qué? ¿Qué guacho? ¿Cómo lo has hecho? Eso es lo que no sé. ¿Te lo estoy diciendo en serio, chico? ¿Te estás riendo? ¿Qué hago? ¿Estás muerto al médico o qué? Bueno, igual me investigan o me abren, yo qué sé. Y si, imagínate que esto va más, tío. Mañana rayos X. Oye, que charlas al chico. ¿Ahora qué? ¿Dónde quieres que aparezca? Si es que me da la risa. Mira, voy a aparecer donde quieras con el galimocho en la mano. ¿En el salón? ¿En el salón? Ahora mismo. Joder. Joder. Joder, macho. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué has hecho? Mira, hasta con el porro. Enséñame. Que no, te quieres quemar los marcianos, tío. Que yo veo una cosa verde. Ahora, no sé lo que era. Pero que tengo poderes, tío. Como en el hábito... Dios, que sí. Estoy acojonado. Me da nervio, tío. ¿Y ahora qué hago, tío? Vamos a robar un banco. Madre mía, tú siempre pensaste... Pues, chico, ¿pero cómo va a robar un banco, tío? Pero... Es que esto es serio. A un Ferrari. Que es que aparezco y desaparezco. ¡Oh, Ferrari! Y si un día desaparezco y no vuelvo a aparecer, ¿qué? Pues que te follen, yo tengo un Ferrari. Cago en Dios, ya hagas el brazo, ya no tengo. Nos ha jodido la rebaja a mayo. Pero estoy que buscan a hacer algo. Un mago superhéroe. No, eso no se lleva. ¿Cómo que no? ¡Eso se lleva! ¿Y superladrón? Eso sí. Eso sí. Lo que pasa es que hay esto de ayudar a la gente, ¿no? Hombre, ¿alguna vez puedes salvar alguna algo o qué? ¿Qué has bebido? Que no he bebido nada. Ya lo has visto en la prueba, Fernando. ¿Qué has tomado? No sé, a ver... Me llaman, me llaman. Me llaman. Me llaman. Me llaman quién es. Es... ¿Esto es la vea? Sí. No jodas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que estás tan enterada a la chica? ¿Venías del foro? ¿Sí? Te apareció una luz verde, eh. PelecoCHUちら. Vamos a ver esta. ¿Esto es algo. ¿Qué dice que… ¡Gracias!